Hola con todos, en este video crearemos las resistencias que contiene nuestra PCB, tanto de 1 kOhm como de 10 kOhm. Comencemos. Antes de comenzar, y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos, permitiéndonos administrar nuestro proyecto de forma eficaz y ordenada. Nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de los componentes esquemáticos, footprints, hasta la elaboración del diagrama esquemático y PCB layout. Pueden encontrarlo disponible para descarga en su versión de prueba desde la descripción del video. Para crear el símbolo de nuestra resistencia, vamos a la librería de símbolos esquemáticos, la pestaña de abajo, creamos un componente en blanco, y lo vamos a llamar como resistencia de 1 kOhm, longitud entre pines 8 mm, cuarto de vatio, y le damos en OK. Lo que tenemos que crear es el cuerpo de la resistencia, que será de 200 milésimas por 80 milésimas de espesor. Entonces, hacemos grid en la herramienta línea, nuestro grid está en milésimas, este es el punto 0,0, entonces necesitamos, aquí tenemos 100, vamos a tomar 100 a la izquierda, 100 a la derecha, sería en total 200. Hacia abajo, 40, por aquí, 40 hacia arriba, de esta manera. Muy bien, este vendría a ser el cuerpo de nuestra resistencia, vamos a colocar el PIM, en este caso, por aquí, por aquí, damos doble clic, PIM número 1, PIM número 1, ocultamos, seleccionamos nuevamente, PIM número 2, PIM número 2, y ocultamos esos valores, no van a ser necesarios, aquí tenemos que cambiar a 100 milésimas, la longitud del PIM, de igual manera por aquí, cambiamos a 100 milésimas, correcto, y básicamente, ya lo tenemos terminado. Hacemos doble clic, aquí el designator será R, signo de interrogación, y el comentario simplemente será, resistencia, un kilo ohmio, correcto, le damos en guardar, y ya lo tenemos creado. Además de ello, tenemos que crear la resistencia de 10 kilohmios, para no crear todo, de este cero, simplemente, seleccionamos, le damos en copiar, y le damos en pegar. Se ha creado un duplicado, cambiamos a resistencia 10 kilohmios, con la misma longitud entre pines, a un cuarto de vatio, y por aquí también, 10K. De esta manera, tenemos, las dos resistencias creadas, que necesitamos, para nuestra PCB. Vamos a crear ahora, el footprint de nuestra resistencia, para lo cual regresamos a proyecto, vamos a la librería de footprints, y vamos a crear, un footprint en blanco, le damos en doble clic, y colocamos resistencia, un kilohmio, con una longitud entre pines de 8 milímetros, a 0.25 watts, o cuarto de vatio, y le damos en ok. Muy bien, entonces colocamos los pads, uno por aquí, otro por aquí, el pad número 1, en este caso, vamos a cambiar, a milímetros, doble clic nuevamente, en X, tenemos que dejarlo, en menos 4, y en Y, en 0. seguimos bajando, por aquí, vamos a colocar, el diámetro, de 60 milésimas, por 60 milésimas, si cambiamos, las dimensiones, a milésimas, podemos observar, que se mantiene el cambio, por aquí, lo dejamos en 30 milésimas, el diámetro del agujero, 60 milésimas, el diámetro total del pad, correcto, entonces, para no hacer, el cambio, a este otro pin, vamos a simplemente, control C, seleccionamos el centro, control V, cambiamos a milímetros, vamos a propiedades, todo queda correcto, con cuanto a las dimensiones, por aquí, simplemente colocamos, 4 milímetros, y además de ello, cambiamos, el designador, a número 2, tenemos ahí, nuestros dos pines, la distancia, de separación, es de 8 milímetros, tal como, hemos indicado, por aquí, ahora debemos, de dibujar, el silkscreen, que también es, bastante recomendable, para las resistencias, seleccionamos, top overlay, la capa top overlay, seleccionamos, la herramienta línea, y en este caso, vamos a hacer, una línea, de la siguiente forma, nuestra, el cuerpo, de nuestra resistencia, del silkscreen, será de 4,5 de longitud, por 2 milímetros, de espesor, entonces, 4,5, vamos a tratar de, colocar por aquí, 2.25 para cada lado, vamos a tratar, de 4,5, lo vamos a manejar, como 0.5, nuevamente, 0.25, estaría, más exacto, todavía, ok, 2.25, clic, le voy a dar, en skate, tenemos que subir, un poco más, 2.25, en X, en el lado negativo, con, un milímetro, hacia arriba, correcto, por aquí, 2.25, un milímetro, bajamos, 2.25, por aquí, 2.25, un milímetro, correcto, muy bien, hacemos clic, y hacemos, esta pequeña, línea, cuya longitud, lo vamos a dejar, en 0.5, 0.5, de igual manera, por aquí, seleccionamos, y verifiquemos, que esta es 0.5, correcto, entonces, esta longitud, es de 4.5 milímetros, y el ancho, es de 2 milímetros, le damos en guardar, control, S, y ahora, tenemos que colocar, el modelo 3D, pero antes de hacer ello, vamos a hacer una copia, control, 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 B, y aquí, colocaremos, 10 milímetros, que también, es el mismo footprint, pero el modelo 3D, es diferente, entonces, tenemos aquí, nuestras dos resistencias, seleccionamos la de 1 milímetro, vamos a, place, 3D body, seleccionamos el modelo 3D, que está en nuestra carpeta, de proyecto, de 1 kilo ohmio, y colocamos por aquí, presionamos la tecla 3, y podemos observar, el modelo 3D, tecla número 2, seleccionamos, propiedades, y tenemos que rotar, por ejemplo, 270, lo vamos a dejar en 360, vamos a cambiar el valor, del eje Y, del eje Y, presionamos 3, correcto, no era ese valor, lo dejamos en 0, y cambiamos a 90, por aquí, ok, movemos, le damos en 3, para observar, el modelo 3D, ok, presionamos 2, propiedades, y tenemos que mover un poco, hacia arriba, en este caso, vamos a observar por aquí, ok, propiedades, vamos a colocar 2 milímetros, standoff height, 2 milímetros, está bastante bien, podemos observar, que, el modelo 3D, también encaja, exactamente, ya que, la distancia entre pines, son de 8 milímetros, muy bien, le damos en guardar, y hacemos lo mismo, con, la resistencia, de 10 ohmios, ya hemos hecho clic aquí, colocamos el modelo 3D, de 10 ohmios, ya lo tenemos aquí, como ya sabemos los valores, colocamos 90, por aquí, colocamos 2, movemos, presionamos 3, y ahí lo tenemos, le damos en guardar, regresamos a proyectos, regresamos a la librería, de símbolos esquemáticos, seleccionamos el de, la resistencia de 1 kilomio, agregamos el footprint, browse, footprint de 1 kilomio, ok, seleccionamos la resistencia, de 10 kilomios, footprint de 10 kilomios, ok, y tenemos ahí creadas, nuestras dos resistencias, con sus footprint, y modelos 3D, vamos a continuar, con los siguientes componentes, en las siguientes lecciones, y no es algo que meănhalas, además de牙çe, en las siguientes Geschäfts,